¡Eso te logro avanzado! ¡Ah, ya! ¡Es el cascabelito! ¡Casillero número dos! ¡La moneda se le da, dale para nadie! ¡Escolando los estallos del cajón maldito! ¡Le está cometiendo! ¡En las cuatro paredes de cálida! ¡En cualquier momento pueden abrir! ¡Y se va a hacer el cariño! ¡Se va a hacer la monta! ¡Ah, nos salva mi cascabelito cuando se sienta en tres segundos! ¡Le dejamos caer el ancho! ¡Le apretamos! ¡Lo aseguremos! ¡El rancho! ¡Los cascabelitos! ¡Éxito en Ciseo! ¡De Juan Acuña! ¡Venga! ¡Venga! ¡A la vería que viene haciendo muy bien las cosas! ¡Eee! ¡Que vaya hace un tiempo! ¡Eh! ¡Asegure! ¡Métele bien la manita! ¡Cierra el puño! ¡Métele el confrédico! ¡Usted no detienes el cuerpo! ¡La básica! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va a la corte salida! ¡Ahí está volviendo la metralla! ¡Levanta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Sí señor! ¡El cascabelito poniendo! ¡Algéptico! ¡No se va a la frota! ¡La frota! ¡No se va a decir que el cascabelito se compone! ¡Amos sano mi cascabelito! ¡Vaya gozano! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle a componer! ¡Ayúdenle a componer! ¡Y ese campose! ¡Échale el aplauso! ¡Amos a la eliminada de salida! ¡A resegar, rese! ¡Migas cabelito! ¡Échale el aplauso! ¡Échale los plásticos, señores ganaderos! ¡Ahora sí mi cascabelito! ¡Es clave! ¡En la herramienta cruzale la pierna! ¡Ahí está! ¡No sale la pierna! ¡Migas! ¡Está bien clavado! ¡No sale la pierna! ¡Y se fue! ¡Se bajó! ¡No sale la pierna! ¡Ahora sí! ¡No sale la pierna!